Marianao está rico, hay de todo, comida, hay agua, hay corriente, hay de todo. Tenemos la corriente, tenemos 24 horas al día, la población, el pollo nos dan cantidad, cantidad. Todos los días tenemos pollo. No tenemos cola, no hacemos cola, las pinturas nos están pintando todo. Que vengan para acá, que Marianao invita. Aquí tenemos una terrena en los pocitos Marianao, que pertenece al Palmar, que de ahí se mete más el tiempo la gente en la cola y nunca sacan nada. Y desde que la inauguraron, ahí más nunca han sacado pollo, lo sacaron una sola vez, pero más nada. Y es una tremenda malazón, que aquí hay que pegar pocas posibilidades de personas, no pueden coger nada, porque hubo hasta faltantes de pollo para la población. Respecto a la corriente, se la quitan a cada rato, a veces se mete dos y tres horas en la madrugada y no hay corriente aquí abajo en Marianao, aquí. Hay que decir que eso que dijeron, eso es una falsa. Lo que tienen que vivir es la realidad, lo que está pasando en la vida real. En cuanto a esas personas que hicieron esa reflexión sobre Marianao, es todo lo contrario. En caso del agua, el agua está veniendo sucia, que no se puede casi ni tomar. La luna la están quitando casi todos los días por las madrugadas, que los niños son los más afectados, excepto las personas mayores. En cuanto a la alimentación, está malísima, porque en la tienda no se puede coger nada. Siempre son las mismas personas, no sé qué es lo que está pasando. Tú vas y te quedas y no pasa nada. No se puede coger un pollo, no se puede coger nada. En cuanto a nosotros, tenemos que comprarlo todo para afuera, porque no podemos comprar nada en la tienda. Siempre hay millones de personas y son siempre las mismas las que compran el poder. Aquí abrieron una tienda y ahí hay, bueno, la gente se han desmayado porque se han metido tres o cuatro días. La otra vez también, la luz fue aquí, los otros días y vino a las cuatro de la mañana. Entonces están diciendo aquí, aquí no hay ni agua, Marianao, Marianao. Antes son unos mentirosos todos, compadre. Es malísimo, tú no puedes ir a ninguna tienda. ¿Qué pasó? Es verdad, decir la verdad no cuesta nada. Entre toda esa gente, toda la gente de la LMC acabando, robándose todas las cosas. ¿La LCC? La LCC, esas mismas, ellas son las que más roban. Tú vas a ir a comprar un paquete de pollo y te dicen no, no te toco acá y así, todo es así. ¿Qué vas a decir? ¿Que Marianao está bueno? Es mentira, Marianao en ninguno de los momentos está buena en ningún lado. En el municipio de Marianao hay demasiado dengue. Los otros días fuimos al pediátrico a llevar al niño por otras cuestiones y no pudimos atenderlo porque el pediátrico estaba abarrotado de niños con dengue. Y por lo menos en la parte de nosotros aquí que vivimos en los pocitos, nunca han venido a fumidar. Hace una semana y pico había una vecina de nosotros con dengue y nunca vinieron a fumidar. O sea que todos los vecinos estábamos en peligro hasta los niños chiquitos que hay a los alrededores. Todo es fachada, que caminen para los barrios imaginales, para el final de los pocitos para que vean si en Marianao hay o no hay. Y si en Marianao está bueno o está malo, que caminen para que vean como tienen a la gente aquí viviendo entre la fosa y todo. Todo lo que sale ahí es fachada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!